Ventilador Electrolux, limpieza y lubricación. Este ventilador de pie Electrolux, al enchufarlo y encenderlo la paleta no gira. Vamos a realizar la limpieza y la lubricación. Intentar mover la paleta con la mano. Se observa que la misma está frenada. ¿Cómo solucionar esto? Sencillo. Desenroscar la tuerca de plástico que sujeta la paleta en sentido horario y retirar la misma tirando hacia uno. En sentido anti horario desenroscar la tuerca de plástico que sujeta la parte trasera de la cubierta protectora. Para llegar al motor es necesario retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa de la carcasa con el motor. Luego destrabar las lengüetas que la unen a la carcasa posterior. Desde aquí se observa suciedad que hay que limpiar. Esta puede ser una de las causas por las cuales la paleta se frena. Antes de desarmar el motor, marcar con un fibrón para volver a armar como estaba. Desenroscar los cuatro bulones para quitar ambas tapas que cubren la bobina del motor. Si el ventilador tiene oscilador, también se debe quitar el tornillo que sujeta el brazo del oscilador para poder trabajar con mayor comodidad. A continuación, procedemos con la limpieza de cada una de las partes del ventilador. Una vez desarmado, se coloca sobre la mesa para trabajar con mayor comodidad y se limpia el aceite o grasa que ya están mezcladas con el polvillo del ambiente y la grasitud, lo cual provoca que se frene y el motor se vea exigido y en muchos casos puede llegar a quemar el motor. Generalmente, cuando el buje está deformado o gastado, se producen marcas en el eje. En ese caso, se lija suavemente para emparejar con una lija extra finita. No tiene que dañar el eje. En este ventilador se observa que el aceite está tan espeso que es necesario limpiar cada una de las piezas, paletas y arandelas de ambos extremos del eje. Para la limpieza se utilizó el SW40, ya que afloja el aceite quemado y evita que las partes de metal se oxiden. Aquí se observa cómo está quemado este aceite. Seguramente ha hecho el motor un esfuerzo, o sea, se ha visto exigido para llegar a este punto. Es necesario limpiarlo muy bien para que todo gire como corresponde. Una vez limpias todas las partes, es necesario lubricar para que todo gire con suavidad y sin fricción. En esta oportunidad, esta lubricación se hizo con grasa de litio blanca, pero cabe aclarar que también se utiliza el aceite para rodamientos o la grasa grafitada. La lubricación en estos aparatos es sumamente importante para que el motor trabaje liviano y no se vea exigido a tal forma de llegar a quemarse. Terminada la lubricación del eje, se procede al armado. Previamente, los bujes también fueron lubricados con el aceite grasa grafitada o con esta misma grasa de litio blanca. Se procede al armado del motor, tal cual como vemos en el video. Colocamos los cuatro bulones, nos guiamos por la marca del tiburón que habíamos hecho y ajustamos. Una vez terminado este proceso, colocamos la chaveta donde va a encajar la paleta. A continuación, vamos a fijar el brazo del oscilador con el tornillo. Una vez terminado esto, colocamos el ventilador sobre el pie para terminar el armado. Colocamos la carcasa, los cuatro tornillos, la rejilla que ajustamos con la tuerca de plástico, la paleta que le encajamos sobre la chaveta y que ajustamos con la tuerca de plástico. Finalmente, colocamos la rejilla superior, bajamos todas las trabas, enchufamos el ventilador y como se observa sin ningún problema, la hélice arrancó a toda velocidad. En este caso, el problema era la suciedad y la falta de lubricación. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Gracias.